El que pincha y corta Fingiré que no me importa, aunque por dentro me hierva la sangre A ella palabra tiene muy poca y a mí me sobran cojones y aguanto Hemos vuelto a naufragar entre promesas de cristal Que se rompen antes de caer Como me he dejado engañar, estoy empezando a pensar Que somos payasos de antile y poca monta Con humor me sientes varios, no me sentaré a lamentarme Que paparrones ya tengo los míos y con los míos ya tengo bastante Apuro el último trago y me piro, con mi música para otra parte Todo el tiempo invertido contigo fue tiempo que nunca debí regalarte Hemos vuelto a naufragar entre promesas de cristal Que se rompen antes de caer Como me he dejado engañar, estoy empezando a pensar Que somos payasos de antile y poca monta Hemos vuelto a naufragar Hemos vuelto a naufragar Como me he dejado engañar, estoy empezando a pensar Que somos payasos de antile y poca monta 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 Leppt también, arresten antile y poca monta Payasos de antile y poca monta Payasos de antile y poca monta É reapos de antile Sylvan Hoy sí outsider más Leppt solo uitro